¡Hey arquitectos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. El día de hoy no estoy en el fondo habitual, están ocupando mi fondo. Entonces, estoy aquí en mi cuarto, todo tranquilo, todo bien. Vamos a hablar de hoy... vamos a hablar hoy, perdón, de un tema que estuvo sonando hace más o menos un mes que mucha gente, pues también como que se empezó a reír diciendo que era casi imposible y demás, ¿no? Que es la creación de 10 parques fotovoltaicos en la península de Yucatán para alimentar el Tren Maya. Hace más o menos 8 meses, casi 9, también estuvo muy a flote ese tema sobre por qué iba a ser a diésel el Tren Maya, ¿no? Hice un video explicando el por qué era necesario que fuera a diésel o una hibridación, diésel elect. También explico en muy breve el mapa de la red eléctrica del sureste y vemos que no es la más adecuada. No recuerdo los datos exactos, pero toda la península, las plantas, creo que son 3 termoeléctricas, 2 de ciclo combinado y no recuerdo exactamente, tienen otras dos plantas que están principalmente en Valladolid, Mérida, Campeche y la parte de Chetumal, Tulum, Playa del Carmen, están técnicamente sin una planta de energía. Por eso es que también a veces se sufre mucho de caídas de voltaje. Bien, recordemos que este sistema eléctrico del sureste tiene cerca de 3.350 más o menos megawatts hora de potencia instalada, ¿ok? Es decir, todo lo que puede brindar de energía. Pero realmente no es así. Tristemente produce cerca de apenas, casi llegando a los 2.000 megawatts hora. Estamos hablando de 1.990 megawatts. Entonces, en el video que les comento, explico qué posible consumo podría tener con un tren eléctrico completamente usando varios modelos de Renfe, de Renfe operadora. Me parece que maneje el Alvia, el AVE Renfe 100 y me parece que un Talgo, un tren articulado ligero, no recuerdo bien, el punto es que principalmente usé dos Renfes. Entonces, dos Renfe, no dos Renfe, dos Renfe, ¿ok? Estábamos hablando de que con estos trenes, más o menos, se iba a tener que consumir una tercera parte de lo que actualmente está brindando es la red instalada, ¿no? Estamos hablando de que si estaban en 1.990 megawatts entre 3, estamos hablando de que el tren va a consumir cerca de 663 megawatts hora. Solamente la parte operativa de los trenes. Ya no estamos hablando de las instalaciones. Las instalaciones electromecánicas, las instalaciones eléctricas propias de las estaciones, del tendido de semáforos, los cambios de vías, la energización completa, ¿no? Es un tema que sale un poco de las manos en cuanto a la capacidad de producción de energía. Por eso, la nota de las que les menciono, que lanzó Fonatur, que es... No recuerdo las siglas de Fonatur, así que lo voy a tener que leer. Sé que era el fondo de algo. No me quemen, no me linchen. Todos tenemos problemas, así que... Sí, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ¿ok? Indicó que se van a crear cerca de 10 plantas fotovoltaicas para alimentar el tren Maya, tal cual la operación de los trenes. También las estaciones y todas las instalaciones eléctricas y electromecánicas que con ello lleva. Bien. Sabemos que este presupuesto de las 10 fotovoltaicas aún no sale. Apenas está en estudios. De hecho, la nota es sobre los estudios. Lo voy a leer tal cual. Dice que de los 690 kilómetros correspondientes a la ruta Mérida-Cancún-Chetumal, serán electrificados, tanto con trenes híbridos propulsados por electricidad y diésel, como por trenes totalmente eléctricos, los que le mencionaba. Si ya vieron el mapa de la red, se darán cuenta que de Chetumal a Playa del Carmen-Cancún, no hay plantas de generación. Solamente está el tendido eléctrico de CFE, las torres de alta tensión. Dice, para mover esas locomotoras y fomentar un desarrollo y turismo sustentable, el Fonatur pretende crear 10 granjas fotovoltaicas y destinar parte de ese suministro al tren Maya y sus estaciones. También indica que apenas están viendo los estudios para la preinversión. Saber si va a entrar a operar la CFE, que ahorita lo veo como complicado que entra en la Comisión Federal de Electricidad. También se está hablando de que se van a hacer concursos para privados, que existan, no sé, 10, 5 empresas que se encarguen de operar una o dos plantas fotovoltaicas. Ahora, el punto es cuántas plantas, o más bien qué capacidad deben tener esas plantas. Voy a consultar rapidísimo Google para darles datos más precisos y hablarles de esta situación. Ok, de las plantas fotovoltaicas de la parte privada, empresas como Iberdrola, Acciona, Gemesa, ¿quién más está aquí? Sí, principalmente son las únicas que han entrado bien a México en la parte del sector fotovoltaico. También hay otra nota de que en Aguascalientes, no es cierto, en Colima se van a estar haciendo ya panes fotovoltaicos, pero lo importante aquí es qué capacidad tienen, ¿no? Si estamos hablando de que el Tren Maya necesitaría cerca de 663 MW hora para operar, se van a construir 10 plantas, estamos hablando de que cada planta sin problemas debe ser de 66 MW hora, alcanzable sin ningún problema, ¿ok? Siempre y cuando toda la energía vaya a estar dedicada al Tren Maya y sus... Solamente para la operación del tren. Falta aumentarle, no sé, tal vez el 5 o 10% de la operación eléctrica de las estaciones. ¿Ok? Bueno, lo importante aquí es, ¿es posible esto? Sí, sí es totalmente posible porque vamos a analizar de forma rápida. El Parque Solar Don José, que se encuentra en... Híjole, no tengo el dato de su ubicación, pero hasta el 31 de diciembre de hace dos años, que es la información más actual que tengo, producía 228 MW. Ya estamos bastante cerca, ¿no? Casi un tercio de lo que tendría que operar el Tren Maya. Solamente el tren, repito. ¿Ok? Entonces, no sé, otro ejemplo. Solar Park, el de Vigorillas. ¿Ok? Esta es la parte occidente. Son 100 MW. Fácil, fácil de llegar. Otro ejemplo rapidísimo. ¡Ay! Iberdrola Renovables en el noreste. Igual, otros 100 MW. 170 es la de Iberdrola Renovables Centro. Me parece que es la que está en la escala, no recuerdo exactamente. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo con las empresas privadas. Ahora, en cuanto a los parques que tiene CFE, ahí sí estamos ya un poquito, un bastante más lejos de alcanzar el objetivo, ¿no? Un ejemplo. Que pertenezcan a CFE, vamos a ver. En Baja California. La planta fotovoltaica de Cerro Prieto genera apenas 5 MW. O sea, es nada. ¿Ok? Si es importante que la Comisión Federal de Electricidad se ponga a chambearle, a echar trabajo, a echar cabeza, en crear plantas fotovoltaicas, también el sector privado puede entrar. ¿Por qué no? No estoy peleado con las energías limpias que produce el sector privado, pero que realmente apoyen a las comunidades y que no sean totalmente lucrativas un 100%. Entiendo, es la empresa privada. Tienen que de alguna forma sacar un beneficio. Y ese es el objetivo de la empresa privada. Pero, pues, obtener tus objetivos, tus ganancias, siempre haciendo un bien a una comunidad. Por hacer un bien no me refiero a que le vas a regalar la energía, ¿no? Pero sí hay que usar tarifas justas. Las energías limpias son realmente baratas. Baratas en cuanto al costo de MW producido. Instalar una planta fotovoltaica es costoso. ¿Ok? Bueno, era compartir esta nota, analizarla más o menos de si es posible o no. Totalmente posible. Y bien lo menciona, ¿no? Son 10 parques fotovoltaicos que destinarán parte de su producción de energía al Tren Maya y a sus operaciones de trenes y estaciones. Entonces, no sé, imaginemos que tienes cada parque fotovoltaico, perdón, de, no sé, 150 MW. Estás generando 1500 MW por hora. O sea, estás casi, casi duplicando, no es cierto, no, casi igualando la energía que se genera actualmente por las plantas termoeléctricas de ciclo combinado, en fin, que existen actualmente ahí en la península de Yucatán. Lo importante sería cerrar este circuito, ¿no? Imaginen que aquí está Campeche, Mérida y Valladolid. Es la parte del tramo Golfo, que es donde están las redes eléctricas y las plantas de generación. De hecho, creo que hay una enchetumal, pero no tiene un puente, no tiene una red directa a otra planta de energía para que haga una cogeneración. Entonces, toda la parte de la costa del Caribe, desde Tulum, Carrillo Puerto, Xpujá, Xcaret, todas esas partes, Bacalar, no tienen nada de plantas de energía, solamente la línea de transmisión y de ahí bajan las corrientes de alta a media y baja tensión. Entonces, el parque debería de estar, o los parques deberían de estar distribuidos a lo largo de esos, no sé cuántos kilómetros son exactamente, pero en toda esa franja de Chetumal a Cancún deben de estar distribuidas esas 10 plantas para que doten de energía a las comunidades, que hay bastantes comunidades, y al Tren Maya. Y de esta forma realmente estás haciendo que el tren sea 100% sustentable. Bueno, ¿a qué me refiero? Por ser 100% sustentable estamos hablando de que toda la operación de los trenes no va a tener, su energía no va a provenir de una planta que esté quemando productos derivados de los petróleos, de los petrolíferos, de energías fósiles, tal cual. Creo que es una buena noticia, habrá que ver cómo se va desarrollando el tema, qué empresas participan, si CFS va a comprometer a hacer un parque de una capacidad robusta, que al menos llegue a 200, 150 megacuatt, se los dejamos bajo. Creo que es posible también con la otra empresa mexicana que ya está creando paneles fotovoltaicos junto con la Comisión Federal, que igual es otra noticia que analizaremos más adelante, que les quiero compartir. Y pues no sé ustedes qué opinan de que se vayan a crear o que se estén proponiendo la creación de 10 plantas fotovoltaicas para la generación de energía a esa zona que le falta energía tal cual. Y bueno, también hay que ser conscientes de que no porque exista más energía para nuestras demandas, vamos a gastar más. Hay que ser sumamente conscientes de eso, de que hay que tener ahorros energéticos, hay que buscar una eficiencia energética en la mayoría de lo posible. Vale, que sabréis, por mi parte es todo. Espero que no me vean muy borroso, si no, ya ahorita juego con el editor para aclararme la cara, mecho cloro, yo qué sé. Y pues sería todo por mi parte el día de hoy, espero que les haya gustado, compartan, denle like, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense, bye.